En la asistencia juvenil Cochala, el juez determinó un receso hasta el miércoles a horas 8 y 15, a fin de resolver los incidentes y excepciones que han sido planteados por ambas partes. Lógicamente, una vez revisado todos los antecedentes, a través de un análisis ponderado, la juez va a determinar si da por fundado o infundado las excepciones planteadas. Después de un largo periodo de debate, la autoridad jurisdiccional determinó declarar un cuarto intermedio para que se pueda valorar y considerar los argumentos expuestos por parte de la Defensa, el Ministerio Público y Ministerio de Gobierno. Al momento, no existe ningún impedimento para suspender el juicio oral, motivo por el cual solo se declaró un periodo de receso. Exacto, no existe ningún impedimento para poder suspenderse, ya como lo habría manifestado lo que ha hecho la jueza en este caso, es declarar un receso. En el presente caso, los cabecillas de la resistencia juvenil están siendo procesados por los siguientes delitos cometidos en diferentes fechas durante el 2019 y 2020. Incluyendo haber tapiado a la alcaldía de cercado, agredido y golpeado a campesinos durante las protestas postelectorales. Bueno, en el presente caso se está desarrollando el juicio por organización criminal, destrucción y deterioro de bienes del Estado, fabricación ilícita, tenencia, porte o portación, ilícita de explosivos también, así como amenazas y lesiones graves y leves. Por su parte, los representantes de los movimientos sociales indicaron que no cesaran en su pedido de justicia. Justicia por nuestros hermanos que han sido golpeados, han sido agredidos aquí en Cochabamba. Prácticamente gracias a esos ataques, al miedo que han hecho sentir aquí en Cochabamba, han venido, tenían hasta bazocas, armamento, los mismos organismos internacionales han indicado que era un grupo paramilitar que estaba armado. Son cinco los acusados, uno se encuentra prófugo, Milena Soto con detención domiciliaria, mientras que los hermanos Vasco Pé y Asir Molina volvieron a la cárcel de El Abra.